Mi nombre es Marlon Builes, soy el decano de la Escuela de Artes de la Institución Universitaria Salazar Guerrera y estoy aquí para invitarlos a nuestra tercera versión, a nuestra tercera participación en Colombia Moda 2024, en una de las ferias de moda más importantes de América Latina. Nuestra participación, como siempre, se hace a través de un ecosistema creativo donde participa no solamente el programa de diseño de modas, sino toda una escuela, con los programas de diseño gráfico, animación, publicidad y música. Además de la Escuela de Administración y Ciencias Sociales, con los programas de mercadeo y comunicación organizacional. Para esta versión nos acompaña una organización muy especial que es USAID, también nos acompaña otra institución universitaria que es el Politécnico Gran Colombiano y empresas como ADN, Zútex y Santana Textiles. Esta edición está nutrida con el concepto Seres Somos, Somos Seres, enfatizando cómo somos un universo complejo de acciones individuales. Es la fusión de la autoconciencia con la conciencia colectiva. El encuentro entre el ser y el cosmos. Seres Somos, Somos Seres, Colombia Moda 2024. Los esperamos.